Tu, 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 suma, 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 ah, ah, Jim Mellor, Winkle y Yerime, Gafiel Audio, Nicaragua y Puerto Rico con Exa. Baby tú me tienes adicto a ti, a tu cuerpo y a tu boca, cuando tú me besas me haces sentir que a otro mundo me transportas. Baby tú me tienes adicto a ti, a tu cuerpo y a tu boca, cuando tú me besas me haces sentir que a otro mundo me transportas. Tu flow y el mío encajan, encajan, tú como que me relajas, tú eres la que la bellaquera me baja, bebé y nunca te me rajas, rajas, te pones hasta la migaja y me matas cuando el puente te baja. Y es que tú me lo pesas con tu, con vida que es, que es que me tía perfecto con mi, pues eres mi, que es que eres mi Barbie y yo, pues soy tu, que, que, y sea que el charro no viene por otra y a que, que, y me lo pesas con tu, con vida que es, que es que me ha hecho perfecto con mi, pues eres mi, que es mi, que, que, si es que eres mi Barbie y yo, pues soy tu, que, que, y sea que el charro no viene por otra y a que, que, y ando con la mafia, Winkle y Yerime, el junto a David, en el 2013 no venimos fácil. Así que dime si te quedas o te montas en la guagua, que mujeres hay de más cuando viajo pánica. Adicto de tus besos, ja, te cabrón y que tú me vuelves loco cuando me haces el amor, es que sabes que soy yo quien te lo hace mejor, adicto de tu cuerpo, amor. Baby, tú me tienes adicto a ti, a tu cuerpo y a tu boca, cuando tú me besas me haces sentir que otro mundo me transportas. Ella es mi gata, la tijerita que no se deja llevar, la que se va solo senda de gata, esa es mi gata, la tijerita que te parece de trisón, desde Nicoya hasta Bayamón, pa' mí que ese novio tuyo es Bocón, no compone naki, naki, no compone ni un zinc, tú tienes mucha nalga para ese jeans, trieba, tú estás buena pa' dafo, y si tú me dejara el punk y de guitarra y de cantara, la, 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 mujeres pa'l piso, lo pute a mover, ando tirando party con Winkle y Yerime, adicto de tus besos, ja, 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 ja Tú me tienes adicto a ti, a tu cuerpo y a tu boca. Cuando tú me besas me haces sentir que a otro mundo me transportas. Tú sabes, beba, estos son. Da frío el audio de este lado. Y en el asiento del pasajero, Opti, matando la liga. Green House, R-R-R-O, H-K-S Music. Jamil Play, el duro de las voces. Kenneth, Encentite. Daffy el audio. Y esto es, Puerto Rico y Nicaragua. G Melodies, Wink K, Yerimel, junto a Daffy. Ok. Vivamos el momento. It's coming. Daffy el audio. No. 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 Gracias por ver el video.